¡Hola, hola! Mi nombre es Yeka y súper bienvenidos a esta familia. ¡Yay! Hola mis amores, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Y bueno, en este video vamos a hablar hoy sobre decoración e ideas y compritas que hice, que les voy a recomendar para que ustedes puedan lograr una decoración muy linda y sin gastar mucho dinero, ya que les enseño cómo hacer compras económicas. Y bueno, te quiero invitar a que te suscriba ahora mismo a este canal porque vas a encontrar cada semana contenido súper mega increíble, te lo prometo. En serio que sí, te lo prometo. Ya suscríbete a este canal y mira todos los videos que tengo para ti, que estoy seguro que alguno de ellos te va a encantar. Y bueno, ahora sí, vamos a hablar un poquito de lo que tenemos para hoy. Y bueno, les hice un recorrido en mi anterior video sobre unas tiendas que son bien glamurosas y muy, muy a la moda para encontrar la decoración ideal para nuestro hogar. Pero, básicamente, tienes que ver ese video. En serio que sí, porque ahí te doy unos tips súper buenos para que siempre busques buenas inspiraciones y tengas ideas para decorar tu casa. Y luego, bueno, no les voy a hablar más de ese video. Vayan a verlo cuando terminen de ver este. Bueno, sí, mis amores, ya que me inspiré muchísimo visitando esas tiendas, hoy les he traído estas compras que te van a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo a encontrar tu decoración ideal. Y bueno, este año, como pudieron ver en el video que les estoy hablando, estamos muy, muy en tendencia, o bueno, vamos a decorar con un toque chic mi casa. Vamos, voy a decorar mi casa este año con un toque chic, con un toque glamuroso. Así que estaremos utilizando muchos cristales, alguno que otro brillo. Vamos a agregar también un poquito de decoración floral. Son flores artificiales, ya que las flores naturales son costosas y, bueno, menos donde yo vivo, aquí son bien, bien caras. Y bueno, como saben, duran aproximadamente una semana. Así que, bueno, es una manera, en este caso, de mantener mi decoración por mucho tiempo y bien bonita. Yo visité, en este caso, dos tiendas. Estas dos tiendas son mis favoritas porque, número uno, es muy económica y, número dos, tiene básicamente lo mismo que las tiendas costosas, solamente que en precio, en rebaja. Y la tienda que visité fue Rosa Store y la otra tienda fue Home Goods, que es lo mismo que Marshall. Son simplemente que aquí no hay Marshall, hay Home Goods. Ahora sí, vamos a comenzar ya y manos a la obra y obras a las manos. Y bueno, mis amores, estuve comprando estos adornos florales que son súper, súper lindos. Este valía 16 dólares y lo conseguí en 8.99 nada más. Miren el color qué bonito. Este es el color que quiero decorar. O bueno, que tengo decorado muchas partes de mi cuarto, que es un tono rosita mamoncillo o rosita durazno, que es un color cálido, pero que va a estar muy, muy de moda este año. Así que no se lo pueden perder o intentar en decorar su casa con este color. Como pueden ver, lo que utilicé fue, lo que busqué fue que fuera transparente, estilo cristal y tiene como una, no sé si logran ver como si fuera agua, pero no es agua, es gel. Voy a tratar de buscar manualidades para hacer este tipo de decoración. A ver cómo nos va. ¿Qué dicen? Bueno, también encontré, este me costó 8.99 también, pero con plateado, ya que voy a estar decorando todo con plateado y blanco. El blanco es súper bueno, al menos para mi decoración y muchas decoraciones, porque neutraliza, acentúa la decoración, pero no cambia el toque de color que queremos resaltar. En este caso, en la decoración de mi habitación, va a ser como durazno, va a ser el color resaltante, pero el blanco va a ser como el color que va a como aplanar la decoración, para luego cambiar solamente dos o tres detalles y así, según la temporada, darle el toque de decorativo de la estación. Espero que me hayan entendido. Miren esta copa, qué bonita, mis amores. Está súper, súper glamurosa, tiene como toques metálicos, como les digo, voy a decorar todo con plateado y apenas pagué 5.99 con ella. Tenía muy, muy buena oferta. Esta la compré en Home Goose. Las otras flores fueron en Rose, por si no se los dije. Pone de los dos tipos de vela. También lo puedes usar así simplemente. Le puedes poner algún tipo de florecitas o cosas así, dependiendo de tu decoración, pero siento que esto resalta y le da mucha altura a las decoraciones que queremos ver. Por ejemplo, en mi caso, yo lo voy a utilizar en mi mesa de centro y le va a dar altura porque necesitaba algo como que alzada. Así que esto es muy, muy buena decoración y se las recomiendo 100% este tipo de copas altas. Más o menos pueden ver el tamaño. Mis amores, encontré este reloj de arena y está súper, súper lindo. Les cuento, hay muchos reloj de arena que solamente no tienen este cuadradito por fuera. El motivo por lo cual no lo compré así porque a mis hijas les llamó la atención esto al momento de verlo y ya me las imaginaba. Ellas no tocan nunca los adornos y yo las regaño, pero siento que el reloj de arena común, como este de cristal, si se cae, se rompe. En cambio, este tiene este protector, es como un plástico, un acrílico y lo siento mucho más segura. Bueno, este sí no fue económico, pero me pareció muy, muy bonito y está súper en tendencia ahora los reloj de arena para las decoraciones y pagué $19.99 por él. Está súper, súper bonito. En serio que sí. Y en Sea Gallery, mis amores, vimos muchos parecidos. Si vieron mi video anterior, se dieron cuenta. Muchos de este tipo de reloj de arena para decorar. Así que esto es muy buena inspiración que podemos coger en tiendas más económicas. Otra de las cosas súper económicas que encontré en inspiración a las cosas de la tienda Sea Gallery fue este... Esto es un candelabro igual. Este me costó $9.99 pero miren qué fineza, miren qué cosa más linda. Y la verdad es que así se parecen muchísimo algunos de Sea Gallery que están por encima de los $70, $80 dólares. Así que imagínense, no pagué prácticamente nada para lo que está valorado este tipo de adornos. Y bueno, como les digo, son tipos de adornos que resaltan muchísimo y dan altura a tu decoración. Así que te recomiendo este tipo de candelabro. Está súper lindo. Otra de las cosas económicas que conseguí fueron estos candelabros. Miren qué bonito. También se los recomiendo comprarlo en varios tamaños y combinarlo. Y este me costó $7.99 y esto me costó $8.99. Estas son cosas que no pasan honestamente de moda jamás, jamás, jamás en la vida. Bueno, que yo recuerde que soy niña siempre las personas usan candelabros en sus decoraciones y este color plateado combina perfectamente con la mía pero siempre los hay en cualquier tonalidad. O sea, si lo quieres dorado, si lo quieres rose gold o si lo quieres plateado. Para mí el plateado es muy fácil de combinar ya que siento que hay muchísimas cosas en plateado más que dorado o rose gold porque lo que pasa es que el dorado cambia bastante la tonalidad. Es increíble. Hay dorados más claritos, dorados más fuertes, dorados menos fuertes, dorados más cálidos, dorados más fríos, dorados, 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 dorados. En cambio plateado si hay tonalidades pero no tantos como en dorado. Chicas, una de las mejores compras que les voy a recomendar a que hagan es que se consigan una bandejita dependiendo de su decoración. Esta me encantó, esta me costó apenas $24,99 en la tienda de HomeGoods. Miren qué cosa más linda y chicas, esto se usa para todo. Este tipo de bandejitas se usa para todo. Se usa para encima de la cama y ponen arriba algunas cositas. Lo pueden usar para centro de mesa de comedor, lo pueden usar para centro de mesa, para centro de mesa de lo que sería tu sala de estar. Estos se utilizan muchísimo, muchísimo, muchísimo para tu botiquín o lo que se llama el vanity o cómo se llama. En mi país le llamamos coquetas que usan donde tú te manquillas y esas cosas. Bueno, pueden ponerla ahí y encima poner perfumes. Bueno, esto se utiliza muchísimo y honestamente sí resalta bastante la decoración. Se me cae todo hoy. Otra de las ofertas que conseguí buenísimas, buenísimas, buenísimas fue esta mesita que puedo ponerla al lado de mi sofá. Esta mesita apenas pagué 21 dólares por ella, así como lo deben, pero miren qué bonita. Tiene espejo arriba. Entonces, toda esta decoración ustedes la van a ver en los próximos videos cómo lo acomodé en mi casa. Así que no se pueden perder esos videos. Y bueno, para finalizar, para no hacer este video tan largo, porque definitivamente me quedan algunas cosas que estoy mirando, pero no quiero hacer el video, es muy, muy extenso. Esta lámpara, miren qué linda esta lámpara, con, con, si ven, como con espejos de cristal. Miren, viene con todo, chicas. O sea, viene hasta con esto y todo, porque muchas veces se las venden por separado, esto de esto. Y en Ross pagué solo 29.99 por esta lámpara. Yo tenía muchos deseos de tener una lámpara así, lamurosa, pero cuando iba a las tiendas, uff, me salían en más de 80, 90, más de 100 dólares este tipo de lámpara. Y cuando la vi, no la pensé dos veces. Justo estaba guardando un presupuesto para poder terminar algunas partes de la decoración de la casa. Y sí, mis amores, esta me encantó, está súper, súper linda y también la van a ver muy pronto en el video de decoración de mi cuarto. También compré un espejo por solo 19.99 que se los voy a poner por aquí, más o menos la imagen, ya que ya lo pusimos en la pared y chicas, también súper lindo y combina perfectamente con esta lámpara. Así que también se los recomiendo y lo compré también en la tienda de Ross Store. Esta tienda, honestamente, donde yo vivía antes no habían estas cosas tan bonitas o tan modernas. En la otra tienda donde yo vivía antes no había casi nada, honestamente. Y jamás pensé de que en este tipo de tiendas hubieran cosas de decoración tan a la moda. Así que mi recomendación para ustedes es que vayan y busquen varias tiendas porque a veces lo que no hay en una lo hay en la otra y por salir del momento a veces no vamos a un lado o vamos al otro. Así que no se vuelvan locos hasta que no encuentren el precio que ustedes crean conveniente para ese artículo porque siento que uno de cierta manera puede entender y más que yo les estoy diciendo los precios de cuánto valen las cosas. Así que no se desesperen en comprar cualquier cosa así por mucho que cueste y compren siempre inteligentemente que es lo más importante. Y bueno mis amores esto fue todo espero verlas ayudadas con muchísimas ideas para su decoración de su hogar y sobre todo para que se puedan ahorrar unos centavitos pesitos o muchísimo muchísimo dinero porque honestamente la verdad es que si me hubiera vuelto loca en la primera tienda que fui y oh my god hubiera botado todo el dinero. Y bueno sí mis amores esto fue todo espero te haya encantado este video espero tu like tu comentario qué piensas acerca de estas decoraciones si te ayudé con algún tipo de inspiración si quieres más inspiración no te puedes perder mis próximos videos así que suscríbete ahora mismo ya que voy a estar enseñándoles cómo decorar mi habitación cómo decorar mi comedor y mi sala ya que estamos haciendo estas semanas videos de decoración así que suscríbete ahora mismo. Y ahora sí mis amores me despido de ustedes con un beso súper grande mis amores síganme por Instagram por mi Facebook por allá siempre estoy pendiente a ustedes a responderle todos sus comentarios y preguntas y sin más les envío un beso súper grande Bye